A través de diligencias investigativas realizadas por personal antisecuestro, informaciones que obtuvieron en dicho carácter, se pudo llegar hasta una vivienda donde presumiblemente se le tuvo privada de libertad a nuestra víctima de secuestro. ¿Qué encontraron en la casa? Se pudo encontrar rastros tales como restos de alimentos, cabellos, que levantaron todas las muestras de parte del Departamento de Criminalísticas, se encontró colchón, la casa prácticamente estaba inhabitable, o sea que no se encuentra ninguna persona, razón por la cual no pudimos aún tener la identidad, pero que se estarán solicitando todos los informes al respecto. ¿No se sabe de quién es la propiedad? Y eso vamos a estar solicitando informes con relación a los datos que podemos tener a través de algunas instituciones, como la ANDE, por ejemplo. Ayer involucraron una motocicleta que supuestamente utilizó el señor para llevar el vehículo, ¿hay un aprendido también? Sí, una motocicleta con características muy semejantes a la utilizada por los supuestos autores, que aparece en las imágenes de los circuitos cerrados justamente en el momento en que dejaron el automóvil Gol. Esta persona tiene orden de captura por otro hecho, que no reservamos aún a decir algo con relación a él, porque aún no se tomó ninguna medida. Comisario Wilson Cáceres, ¿cómo llegaron hasta la casa? Existieron actividades desplegadas en la zona a partir de la liberación de la ciudadana brasileña tras su secuestro. Estas actividades fueron desarrolladas de manera conjunta con el personal del Departamento de Investigaciones de Pedro Juan Caballero, el Ministerio Público y, por supuesto, el Departamento de Antisecuestro de Personas. Esto nos permitió a nosotros establecer aproximadamente la zona de interés, hacer una especie de cotejamiento de los datos que aparecían y nos orientó hacia lo que sería la vivienda en cuestión. ¿Cuántas personas aproximadamente participaron del secuestro, comisario? Tenemos identificado un número mínimo del cual podríamos partir, que son tres. Algunos ya fueron identificados, ya cuentan con orden de detención y quedan aún pendientes establecer otras responsabilidades para terceras personas. ¿Habría otras personas vinculadas, otras personas que formarían parte de este grupo? De manera directa y como partícipes hasta el momento es el número que le pasé. Claro.